En el programa de hoy desde Puerto Ordaz le vamos a estar llevando la segunda válida regional sur oriental de automovilismo categoría GT Super Turismo. En el programa de hoy desde el Autódromo Internacional Simón Bolívar de Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, preparándonos para la tercera y cuarta válida regional, contamos aproximadamente con 10 pilotos regionales para dar la alargada hoy, ayer fue la clasificación. Actualmente están practicando los pilotos, probando para tener sus máquinas en condiciones. Afortunadamente el día de hoy está soleado, que es lo más importante para los pilotos, a pesar de que el público no disfrutará la lluvia. Queremos agradecer a los patrocinantes, que gracias a su apoyo podemos sacar esta carrera. La Alcaldía de Caroní, TAE Motor, Tierra Armada de Venezuela, y entre otros que ahora no me ven a la mente, pero son gente bien importante que están contribuyendo a desarrollar este deporte. Super Autos Camiones Puerto Ordaz, pendiente del deporte a motor, estamos aquí colaborando con las dos válidas que se celebran hoy, tenemos masiva asistencia de tanto deportistas, corredores de la zona y corredores nacionales. Tenemos visitas de autoridades internacionales, esto es un evento que nos va a ayudar muchísimo a promover futuras carreras, tanto para la empresa privada, también sería un beneficio de promover sus productos. Y esperamos que nuestra contribución ayude a que estos eventos se repitan. Estamos aquí en Autormo Internacional de Ciudad Guayana, vamos a hacer la competencia hoy domingo, todavía en la clasificación de cuarto lugar. Tengo un Chevetico 1600 con 140 caballos de fuerza, vamos a salir con la categoría todos los carros regionales y después hacemos una grilla de todos contra todos, para hacer un evento bien bonito para acá, para Autormo Internacional de Guayana. Gracias a mis patrocinantes, gracias a Dios hemos conseguido a los patrocinantes de última hora y luchando para poner el carro a punto. Corro para Superturismo, categoría suroriental. Ayer en las clasificaciones, un poquito desperfecto en falla, pero pudimos clasificar el número 6 y bueno, sacar lo que más se pueda hoy. Y para adelante, para allá. Un consejo a los pilotos piqueros de calle que se unan al autódromo y apoyemos el deporte como lo es el automovilismo, pero siempre en la pista, no fuera en la calle. Soy un piloto de la categoría suroriental, el día de ayer estuvimos en la sesión de clasificación, tuvimos unos inconvenientes con el motor, ya que se presentaba que el motor era nuevo para esta carrera, un motor totalmente nuevo, recién armado. Afortunadamente logramos salir con la pole, el día de hoy estaré saliendo en la primera grilla de mi categoría, y pues el circuito de verdad está en excelentes condiciones para la carrera y al final del día vamos a tener una categoría donde vamos a salir, una carrera donde vamos a salir las cuatro categorías juntas y veremos los 18 autos que se presentaron para esta valida el día de hoy juntos en la grilla, lo que va a ser una carrera bastante emocionante porque va a haber bastantes adelantos y bastante pilotos y bueno, se espera que la carrera sea bastante bonita para los espectadores y bastante divertida para los pilotos y bueno, un llamado a todos los pilotos que se quieran integrar a este deporte del automovilismo de velocidad y bueno, gracias por la sintonía alto octanaje. Estoy corriendo en la categoría experto, voy a salir en el segundo lugar, mi carro es un Corsa 2005 con motor 1650 centímetros cúbicos, nos vamos a enfrentar a todos los pilotos nacionales a tratar de tener un buen espectáculo. Bueno, el carro lo he sentido bastante bien, tuve problemas al inicio con los frenos, pero ya está a punto ya, y los tiempos fueron un poco hartos, pero ya en las prácticas de ayer libre, lo logré hacer los tiempos. Bueno, un mensaje a todos los corredores y picadores que están afuera, que tenemos el autódromo para estas eventualidades, que asistan, lo pueden utilizar para que no estén en la calle haciendo espectáculos y las murtas ahora son demasiado elevadas para estar corriendo riesgo. Condiciones climatológicas ideales para la práctica del automovilismo en este bello trazado de Puerto Ordaz, una asistencia de público disfrutando de la válida suroriental regional, a su vez se estaba disputando la válida nacional de automovilismo en este mismo fin de semana. Paul Position para Juan José Huber con 109704 en la GT Super Turismo Local. Luego Luis Díaz, lo vemos ahí a Luis con un Corsa, el tiempo de 1.10.0.10. José Alberto Guevara con el Chevette 1.13.7.15. El reglamento suroriental de la categoría GT, vehículos de calle, por supuesto 100% alivianados y preparados sus motores. Joel Gómez, el cuarto mejor tiempo con 1.29.57. También en la grilla Edgar Guzmán sin tiempo no pudo clasificar por problemas mecánicos al igual que Héctor Guerrero. Daniel Chesca estaba inscrito, también rompió motor y no pudo reparar para salir a la carrera. El tricolor nacional sobre el cielo Guayanés, la vuelta de reconocimiento a este trazado de Puerto Ordaz, 2.049 metros, un poco más corto que el trazado de Turagua, sin embargo es una pista fluida, no tiende a fuertes frenadas, sino más bien curvas consecutivas donde se mantiene el ritmo de carrera. Sector del fondo de Puerto Ordaz, los conocidos zigzags, una de las partes más técnicas, aquí la vemos justamente como se entrecruzan, como cosiendo del lado a otro el trazado, parte donde hay que mantener la fluidez, donde se puede perder o ganar bastante tiempo, no es el lugar de adelantar, pero sí el de rendir el tiempo de carrera. Recuerda que puedes ver Alto Octanaje en nuestra página web www.altooctanajetv.com y te invitamos a hacerte fan del Facebook Alto Octanaje, donde podrás intercambiar con nosotros tus fotos, videos, experiencias, 100% deportes a motor. El Curbón, la curva larga y amplia que cierra el trazado de Puerto Ordaz para entrar a esta, la recta principal, ya formándose los vehículos para la alargada de la GT Super Turismo, categoría regional, por el position para Juan José Huber. Atomic Boat Somos una empresa establecida en Puerto Ordaz, dedicada a la fabricación de embarcaciones deportivas y recreacionales, en fibra de vidrio, resinas y polímeros especiales, acabados de primera, tapicería de diseño ergonómico y deportivo de altísima calidad. Nuestros diseños son hechos con tecnología y especificaciones de última generación. Fabricamos contra pedido de acuerdo a los requerimientos y gustos del cliente. Tiempo de entrega, nueve semanas. Atomic Boat Desde nuestro inicio, nos dedicamos a producir lubricantes de la más alta tecnología. A través de los años, hemos sido líderes en innovación y desarrollado un producto para cada necesidad. La gente que sabe, usa Valvoline. Los primeros en el mundo. Calidad desde 1866.